Esta mujer, oye, tenemos información respecto a ese automóvil que quedó olvidado, fuera de TVN. A ver, vamos descartando. Parece como auto de hombre más que mujer, ¿o no? Mira la quica, mira la quica. O sea, puede ser el auto de Julián, Julián F.Bike. No será, no, pues si está ahí. De Viñuela. ¿Quién queda en TVN? Cristian Sánchez. ¿Algún actor? No, porque la Diana no le compraría uno tan caro. No, de Amaro, de Amaro. Creo que mira, si está fuera del TVN, yo creo que salió, entró y salió. Filmó el contrato y salió. O firmó el finiquito. O firmó el finiquito, porque lo bajas por el TVN y mira afuera. Porque ella podría ser un hombre, pero no es tan deschistado, no. Pero es un hombre que trabaja en ese canal. Mira, es un hombre que no trabaja para la señal TVN. ¡Marcelo Lagos! Pero sí dentro de las instalaciones. Tenía el auto y dormía ahí. Siempre listo para arrancarlo. Ah, pero eso fue al 3. Puede ser, puede ser, puede ser. Mira, ya vamos a empezar a darle pistas. Es un hombre. No, no, Pablo. Felipe Brown. Es un hombre que no se casó Virgen. Andrés Caribe. ¿Es bueno para levantar el codo? Al menos en algún video, sí. Oye, pero ahí tiene prendidos motos. ¿Es bueno para inclinar el codo? A veces digo, ¿no? Como todos, ¿sí o no? No, no lo sé. Yo solo sé de una vez porque lo apareció, apareció en un video. ¿Es guapo? Ah, ya sé que en el video es una buena pregunta. ¿Es guapo? ¿Es guapo? ¿Qué lindo es la guapa? Es guapo. Dos horas, dos horas gastando benzina. No lo puedo creer. Ya, miren. Es un hombre, es un hombre, es guapo, es casado, no se casó Virgen. ¿Es rubio como tú? ¿Tiene tatuajes? Sí, tiene el pelo como yo. ¿Tiene tatuajes? Y tírate la frase típica. Tiene tatuaje, tiene tatuaje. A la vuelta de la frase típica. Sí, a la vuelta de la frase típica. Sí, ya. Sigan pensando, sigan pensando. Yo creo que todavía no están tan cerca de quién. Sí, perdónenme, me aclara la gente, dice que no se dice azafata, dice tripulante. Ah, tripulante. Muy bien, no es cierto. Ya, ¿de quién es este auto? Veamos de inmediato. ¿Quién tripulaba este auto? A ver. Fernando, ¿qué pasó? Que todo esto está prendido solo. ¿Se encendió o no? ¿Se está encendió? No hay que apretar la llave. No, que llegué rajado porque habíamos tacos impresionantes hoy día. Llegué muy justo para los programas y más encima había como una cola de auto para entrar porque no sé qué había hoy día en TVN. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo voy a dejar acá y no te voy a dejar allá y salí y corremos. ¿Y tú se te prendió ahora? A fortalecer. ¿Está encendido? ¿Está encendido? Mira. El auto está encendido. Gastando encina dos horas. Pero para que veáis con la... Me encantaría que mi jefe viera en estado, para que vean el esfuerzo que hice, que realmente llegué corriendo. Para que me crean. Es imposible. Pues si yo me fui con la llave para adentro. No puede. Te juro que está prendido. Si llegamos, ¿por qué te mandaste un WhatsApp para avisarte? ¿Se está prendido? ¿Está la prendida, c***o? No, yo creo que es una confusión que se debe haber encendido cuando venía saliendo. Porque si no, sin llave no puede funcionar, po. Llevo como siete minutos acá y... ¿Estaba encendido? Lo entiendo. Tienes razón. ¿Te velaste? Me comí como dos horas de benzina. Por andar corriendo. Para que sepa que uno... Bueno, está bien. ¿Humano? No, y yo además particularmente soy muy gu***o en este tipo de cosas, perdónenme la expresión, pero a mí este tipo de cosas me suelen ocurrir. Yo mismo lo voy a enseñar y les voy a iniciar el corito. Un, dos, tres. No estamos soñando, esto es verdad. Siempre traten, aunque parezca obvio, siempre traten, aunque parezca obvio, de apagar sus vehículos antes de bajarse. Oye, pero a alguien de este panel le ha pasado lo mismo. A mí me pasó cuatro horas. ¿Cuatro horas? Con aire acondicionado de día, no sé, seré tonta. Pero eso pasa porque de verdad cuando uno es dispersa yo tengo problemas de eso. Y vaya a apurar. Se me queda todo prendido. Se me queda todo prendido. ¿Y en la noche? No, en la noche trato de que no, no, pero a la gente de verdad que es dispersa y te pueden decir que hoy está el auto prendido. Sí, sí, voy al tiro, de verdad que voy al tiro. A mí, por ejemplo, siempre el auto se me queda abierto, no prendido, pero abierto y me tengo que devolver a ver si lo cerré y revisar las puertas. Pero él tiene bastante plata, así que puede hacerlo. Para un mortal se habría dado. Ah, ella lo voy a ir. Pero qué simpático, Fernando. Me caí. Sí, me quito él. Encantador. La verdad que sí. Yo no hubiera cuidado el auto. Se llevó el título de Weh-An porque de verdad, de echarlo así encendido. Dos horas de benzina es mucho. Bien la periodista, bien la periodista que está haciendo. Gloria y chocolate para Carmen Gloria Ciel, por favor. Creo que aún vía la periodista que hace ahora. No, perdóname. Estaba cuidando el auto. Muy bien. Bien, bien por Carmen Gloria. Oye, disculpe, nosotros no tenemos ningún WhatsApp para que la gente grabe su video y nos envíe acá. Porque yo ya he visto varios famosillos en todos lados para grabarlos. Sí. Te cuento algo para mí. Tenemos uno que hay como 9000 mensajes. Si te entrasas, si lo lees todo, lo actualizamos. No, pero solo video, no quiero que me escriban. No, no, no. Vamos a actualizarlo desde mañana. Entonces le vamos a dar con nuestro teléfono WhatsApp para que obviamente ustedes... Con el teléfono de la botona puede ser. No, botote y Pamela Díaz van a ser las... No, 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 no.